No miento cuando digo que tus ojos hablan Que me hacen tanta falta como el sol al mar Desde que terminamos no hay paz en mi alma Y debo confesarte que te quiero más Necesito fuerza pa' decirte adiós No pude alejarme sin mirar atrás Traigo la inocencia de un bello gorrión Que vuelve a su jaula después de escapar Traigo la inocencia de un bello gorrión Que vuelve a su jaula después de escapar Por eso yo quiero estar preso de ti Para no escaparme más Nada me hace tan feliz Eso pude comprobar Comprendí Que la vida es más bonita Y quiero vivirla pero sin ti no Si perdí esa magia de tus besos Yo quiero de nuevo con esa pasión Quiero estar preso de ti Para no escaparme más Nada me hace tan feliz Eso pude comprobar Música Música Tú conquistas un mundo solo con mirarlo Es cierto y todos hablan de tu soledad Que tienes una procesión de enamorados Que has visto pero a nadie has querido aceptar Música Muchos creen que estás esperando por mí ¿Cuál de tus amigas te aconseja más? Déjame decirles que también sufrí Nunca me faltaron ganas de llorar Déjame decirles que también sufrí Nunca me faltaron ganas de llorar Por eso yo Por eso yo quiero estar preso de ti Para no escaparme más Nada me hace tan feliz Eso pude comprobar Comprendí Que la vida es más bonita Y quiero vivirla pero sin ti no Si perdí Esa magia de tus besos Yo quiero de nuevo con esa pasión Quiero estar preso de ti Para no escaparme más Nada me hace tan feliz Eso pude comprobar Música 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 Música